Me encanta ver fotos de cuando era pequeña, con mis abuelos, mis primos. Siempre nos juntábamos los fines de semana para comer todos juntos. Recuerdo que mi madre hacía una pasta boloñesa que estaba para chuparse los dedos. Es uno de mis platos favoritos, claro. Me trae tan buenos recuerdos. Por eso siempre tengo a mano la micro boloñesa de Floret. Unas recetas sin aditivos, tan natural como hecha en casa. Siempre ando con prisas, pero me gusta comer de forma saludable. Por eso en tan solo 4 minutos y gracias a Floret tengo listo mi plato de pasta boloñesa con verduras cocinadas al vapor. Pasta fusilli acompañada de pimiento verde y rojo, brotes de espinaca, calabacín, champiñones portobelo y una auténtica salsa boloñesa. Huele de maravilla. Voy a mandar una foto a mis primos. Pero este secreto tiene que quedar entre nosotros. La nueva micro boloñesa os encantará. Uy, esto va a ser todo un éxito, ya veréis. ¡Qué rica!